Y el impacto de la guerra, sus consecuencias económicas para economías débiles como la nuestra, las variaciones en el precio del petróleo y esto que se traslada al surtidor. Vamos en busca de la opinión del testimonio de Pedro Giorbandi, quien es secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Pedro, bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, gracias por contactarme. Bueno, un poco queremos que nos trase el panorama. ¿Cuál es la situación en estos momentos y qué es lo que puede haber? ¿Va a haber combustible? ¿Lo podremos pagar? Complicada, la situación está muy complicada. Se termina agravando con la guerra de Rusia con Ucrania. Lamentablemente, esto hizo que los mercados se pongan totalmente volátiles, hizo volar el precio de todos los commodities. En el caso del petróleo, mayo del año 2021, 55 dólares el barril de petróleo internacional. Hoy ya superó los 130 dólares el barril de petróleo y esto va a impactar indefectiblemente en el precio al consumidor. Pero no solamente en la Argentina, en todos lados. Entonces, estamos esperando en cualquier momento un nuevo aumento de los precios de los combustibles porque es insostenible la estructura de precios con estos niveles de petróleo a nivel internacional. A eso, sumarle que en la República Argentina la inflación de INDEC nacional del año 2021 dio al 50%. Bueno, es realmente muy complicado. Pero aparte, nosotros, las estaciones de servicio estamos más complicadas porque prácticamente han pasado 10 meses sin aumento. exceptuando el aumento del 2 de febrero del año 2022, no tenemos aumento y no podemos sostener las estructuras de los costos de las estaciones de servicio sin aumento de nuestros márgenes de ganancias, o sea, de nuestros ingresos. Nosotros acá vemos dos perspectivas y dos salidas para las estaciones de servicio en la República Argentina. O nos amplían el margen de ganancias desde la petrolera hacia nosotros y que petrolera con gobierno nacional hagan el acuerdo que ellos quieran, o hay aumento de precios en los combustibles, no hay otra salida. Lamentablemente no se puede pisar el precio de los combustibles demasiado tiempo más sin tener las consecuencias de que se van a caer y cerrar estas estaciones de servicio. Claro. Y para que ustedes puedan sostener todo este sistema, como usted muy bien lo explicó, ¿qué porcentaje de aumento se tendría que dar? Nosotros lo que estamos diciendo de las comisiones nuestras, pero de nuestras comisiones necesitamos recuperar el 40% del valor de nuestras comisiones. El aumento del precio de los combustibles en la República Argentina, dicho por las petroleras, no por mí, está trazado a febrero del año 2022 en un 35%. A esto hay que sumarle, recordemos, que hay dos aplicativos de impuestos de ITC y de ITC impuesto a la transferencia de los combustibles e impuesto al dióxido de carbono que no han sido aplicados efectivamente, están suspendidos, pero ya hay dos aplicativos suspendidos y ya vamos al tercer aplicativo. Esto está sumando un 20% más que debería aumentarse en el ítem impuesto los combustibles en la República Argentina. Dicho en palabras simples, hoy por hoy el combustible está al menos retrasado en la República Argentina, un 50% de su valor. Y esto más tarde o más temprano se va a tener que tomar las cartas en el asunto, se va a tener que solucionar el problema, porque si no vamos, efectivamente, a falta de suministro en la República Argentina. O sea, falta de combustible y cola en las estaciones de servicio para poder cargar. Claro. O sea que, ¿y puede llegar a escasear el combustible? Sí, totalmente. Sí, totalmente. A ver, no nos vamos lejos, ya no hablemos de Europa ni de Estados Unidos. Vamos acá al cono sur. Uno carga combustible en Uruguay, en Argentina cuesta el 25% de lo que cuesta en Uruguay llenar el tanque. Uno va a Brasil, acá cuesta el 40% de llenar el tanque que lo cuesta en Brasil. En Paraguay pasa lo mismo. Los chilenos se cruzan a Argentina a hacer compras y llenar los tanques de combustible. Esto no va a plantearse mucho en el tiempo, no se va a sostener mucho en el tiempo, porque esto más tarde o más temprano, el problema lo vamos a tener los argentinos con la falta de combustible. Y esto es indefectiblemente por el precio. O sea, hay que hacer algo, pero hay que hacerlo ya. Porque si seguimos demorando, si seguimos dilatando, cuando venga la solución va a ser tarde, ya no va a haber combustible. Y el combustible es una destilación que lleva su proceso, lleva su tiempo. Mira, te doy un ejemplo para vos y tu audiencia rápidamente. ¿Cuánto vale un litro de Coca-Cola de una gaseosa? ¿Cuánto vale un litro de cerveza y un litro de nafta super? Con todo el proceso de la destilación cuesta 110 pesos. Pero aparte, permíteme decirte que de los 110 pesos, 60 pesos van a la petrolera, que paga el costo, que paga la mano de obra, que nos paga la comisión a nosotros, los fletes para dejarlo en la estación de servicio. Pero los otros 50 pesos van en concepto de impuestos, de todos los impuestos al Estado Nacional. Impuestos que son comparticipables con todas las provincias. Entonces, acá hay un problema muy grave. Porque termina recibiendo a la petrolera de un litro de nafta de 60 pesos y el gobierno nos tiene 50. Pero aparte de eso, el problema que estamos teniendo nosotros, que cada vez nuestro margen de ingreso, la destación de servicio, es menor por impacto de la inflación. Y ni hablar que en el interior pagamos todo más caro. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, el agradecido soy yo. Y en nombre de la Confederación Secha, que es la Confederación que la glutina a todas las cámaras y federaciones a lo largo y al abanjo de todo el país, el agradecimiento a ustedes y permíteme saludar a los chicos y chicas de producción que siempre y tan gentilmente se comunican conmigo. Gracias. Hasta luego.